5 medios por 1 medio. Las fracciones se multiplican así, de frente, pero antes tenemos que ver si es que alguno de arriba se simplifica con alguno de abajo. Arriba, por ejemplo, el 5, lo único que tiene es quinta, o sea, sólo se le puede dividir exacto entre 5, pero abajo a ninguno entre 5, ¿verdad? Por eso no hay nada que simplificar, así que se multiplica de frente. 5 por 1, 5 abajo, 2 por 2, 4 respuestas, 5 cuartos.